Otra vez hemos venido, el destino nos volvió a juntar, traemos viejas canciones que algún día te hicieron saltar. Ha pasado mucho tiempo desde la última vez, todavía quedan balas para este lugar proteger. Yo ya me cansé de esperar, yo quiero salir y ponerme a tocar, es el camino que quisimos andar, nunca importó el dinero, solo nuestra felicidad. Déjame decirte amigo, los sueños no caerán, tienes que perseguirnos y muy pronto nos alcanzarás, así o no. Otra vez hemos venido, el destino nos volvió a juntar, todavía quedan energías para subir y tocar. Yo no quiero mentir, nunca me gustó imitar, todo lo que canté, lo sentí de verdad. Es el camino que quisimos andar, nunca importó el dinero, solo nuestra felicidad. Déjame decirte amigo, los sueños no caerán, tienes que perseguirnos y muy pronto nos alcanzarás, así o no. Escápate, no dudes más, te esperaré en cualquier lugar. ¡Gracias! 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 Señora muerte ¿Dónde estás? Te busco, no te puedo encontrar, sentado esperando tu llegada, sentado solo en mi morada. Buscando en el recuerdo, buscando, buscando en el recuerdo, buscando. Sentado esperando tu llegada, espero que vengas a verme, quisiera verte la cara, sin piel y sin sal. Buscando en el recuerdo, buscando, buscando en el recuerdo, buscando. Señora Muerte, ¿dónde estás? Señora Muerte, te quiero abrazar. Señora Muerte, ¿dónde estás? Señora Muerte, te quiero abrazar. Señora Muerte, te quiero abrazar. Alucino con verte desnuda, y después ir a cualquier lugar. Quisiera ver tu mente, y vender tus secretos, buscando en el recuerdo. Buscando, buscando, buscando en el recuerdo, buscando. Señora Muerte, señora Muerte, ¿dónde estás? Señora Muerte, ¿dónde estás? Señora Muerte, te quiero abrazar. ¡Gracias! 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 La sombra me delató, suspiro me entregó, a un camino plagado de errores, un camino muy lejos de Dios. Una espina llevo por dentro, que provoca dolor infernal. Es el precio, es el precio por tener sueños, es el precio por ser mortal. Una nube cegó, a mi pobre corazón. Una nube cegó, a mi pobre corazón. Cometí, cometí el mismo error. Como siempre escondo mis penas, como siempre te dejo soñar, ya cansado de estar en tinieblas, ya cansado de tu humanidad. Una nube cegó, a mi pobre corazón. Y como nunca aprendí, cometí el mismo error. ¡Gracias! 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 Siento que a veces la ingenuidad ayuda por el amor que me das Yo te doy la vida por el calor que ocasionas Yo te doy mi libertad Siento que a veces no nos comprendemos Siento que a veces nada es lo correcto Por la luz que me das Yo te doy la vida por la pasión que reflejas Yo te doy mi libertad Y es que la luz de tu ser calma mi agonía Y es que la luz de tu ser me devuelve a mí la vida Y es que la luz de tu ser me hace perder el miedo Y es que la luz de tu ser Espero caer En tus brazos otra vez Espero sentir Tus labios otra vez Por la luz que me das Yo te doy la vida Por la ilusión que reflejas Yo te doy mi libertad Yo te doy mi libertad El tiempo se va Todo tiene un fin Pero quiero crear Un instante sin final Y es que la luz de tu ser Y es que la luz de tu ser calma mi agonía Y es que la luz de tu ser me devuelve a mí la vida Y es que la luz de tu ser me hace perder el miedo Y es que la luz de tu ser me hace perder el miedo Y es que la luz de tu ser me hace perder el miedo Yo te doy la luz de tu ser me hace perder el miedo Y es que la luz de tu ser me hace perder el miedo Música Música Como siempre espero el calor El frío me contagia Música Ocurrió algo En la transmisión No creo que Resista Música Solo queda hacer el ritual Consumir y desaparecer Ahora enciendo mi propio calor Sin necesidad De esperar Música Música Sé que tú La apagaste Antes de salir Y ahora sé Que puedo Sobrevivir Música Acostumbrado A pedir perdón Música Pero nunca A imitar Música Ya no confieso Ningún error Música Solo oculto Los indicios Música 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 No, no vi la luz Del sol No, no vi la luz Sé que tú Sé que tú La apagaste Antes de salir Y ahora sé Que puedo Sobrevivir Música 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 No, no, no Perfecto es que virtudes lo sabes y yo también Tengo más problemas que ideas quisiera desaparecer Escapar, esconder, no salir nunca más Llorar por dentro sin derramar Tengo que decirte algo extraño A veces miento por no herir Nunca dejo un indicio del que me pueda arrepentir Nunca dejo una huella que me pueda encadenar Sentimientos apagados Sé que se extenderán Tengo más deseos que monedas Eso me hace tan mal Mi ansiedad me congela Y no puedo ni pensar Es difícil que aprecies lo bueno que hay en mí Si tus ojos me miran con tanta maldad No partiré sin intentar cambiar Pues no me rendiré hasta el final No partiré sin intentar cambiar No me rendiré hasta el final No partiré sin intentar cambiar Tengo más defectos que virtudes Lo sabes y yo también Tengo más cosas que mostrar Pero no tengo el valor Mis defectos me acompañan No lo puedo negar Mis virtudes se ocultan Cuando te veo pasar No partiré Sin intentar cambiar No me rendiré Hasta el final No sé cómo escapar No sé cómo prevenir Solo sé que debo consumir Maldita humanidad Maldita humanidad No ves que esto se va a acabar Madre tierra aguanta un poco más El veneno de la obstinación Somos hijos de la destrucción Piensan que todo no tiene fin Y no miran más allá Solo sé que debo destruir Lo llevo en la sangre Lo llevo en la sangre Pocos quieren tener el poder Mientras otros solo quieren pan Muchos mueren por orden Es el rey Dios da los altos Paz de paz No puedes ni decir que no Es una excusa lamentable Y no puedes resistirte o no Solo vives para ti Todos vamos a morir Norteamérica basta Bolivia despierta Dios que pasará Muerte y destrucción No puedes ni decir que no Es una excusa lamentable Es una excusa lamentable Y no puedes resistirte o no Solo vives para ti Todos vamos a morir No puedes resistirte o no No puedes resistirte o no No puedes resistirte o no Tanta sangre vi correr Tanta sangre vi correr Tanta sangre morrer ¿Cómo puedo perdonar? ¿Cómo puedo perdonar? ¿Cómo puedo perdonar? No puedo perdonar? ¡¿Cómo puedo perdonar? ¡¿Cómo puedo perdonar? ¡¿Cómo puedo perdonarme! ¡¿Cómo puedo perdonar?! Él nunca ocurre ¿Cómo puedo evitar? ¿Cómo puedo evitar? Está tan cerca del dolor ¿Cómo puedo ignorar? ¿Cómo puedo ignorar? Estás en todo lugar No queda nada El corazón ya no siente Hoy me enveneno Con tan solo mirar Es una nueva visión Todo se tiñe de rojo No queda nada El corazón ya no siente Hoy me enveneno Con tan solo mirar Siento que a veces Nada nos importa Siento que a veces Por el amor que me das Yo te doy la vida Por el calor que ocasionas Yo te doy mi libertad Yo te doy mi libertad Siento que a veces No nos comprendemos Siento que a veces Nada es lo correcto Por el amor que me das Por el amor que me das Yo te doy la vida Y es que la luz Y es que la luz de tu ser Me devuelve a mi la vida Y es que la luz de tu ser Me hace perder el miedo Y es que la luz de tu ser Me hace perder el miedo Y es que la luz de tu ser Me hace perder el miedo Y es que la luz de tu ser Y es que la luz de tu ser Espero caer En tus brazos otra vez Espero sentir Tus labios en mi piel Por el amor que me das Yo te doy la vida Por el calor que ocasionas Yo te doy mi libertad El tiempo se va Todo tiene un fin Pero quiero crear Un instante sin final Y es que la luz Y es que la luz de tu ser Me hace perder el miedo Y es que la luz De tu ser Me devuelve a mi la vida Y es que la luz De tu ser Me hace perder el miedo Y es que la luz De tu ser Oh, 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 oh Y es que la luz de tu ser Y es que la luz de tu ser Y es que la luz de tu ser ¿Qué más quieres? ¿Qué más pensás? ¿Qué más sentís? Nada Se salvará Se salvará Podemos intentar Pelear hasta el final Pero las armas Pero las armas Nada увеличgga Libérame 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 Libérate Libérame ¿Qué esperas Para cambiar la realidad de este bendito lugar Ya me cansé de escuchar que hay que matar para poder vivir Podemos evitar hundir este lugar Cerrando bocas que hablan sin pensar El sistema colapsó, el poder corrompió La sociedad se cae, se cae Libérame, no puedo más Quiero escapar Me prometiste ayudar Libérame, libérame, libérame Libérate, libérame Libérame, no puedo más Quiero escapar Me prometiste ayudar Libérame, libérame, libérame Libérate, libérame No temas despertarme hoy De todas formas no pude dormir Dentro en mí ese ser Que me hace enloquecer No partiré No partiré No tengo cura alguna No me rendiré ¿Quién te va a proteger? Esclava del placer ¿Quién te va a proteger? 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 Esclava del placer Esclava del placer Sigo contando al revés Los años pasan Los años pasan Ya no hay marcha atrás Nada aquí Nada aquí Cambiará Te tendré Que guiar No partiré No tengo cura alguna No me rendiré ¿Quién te va a proteger? No tengo cura No quiero N Sedan No, 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 no No... Ya pero contigo Quiero ser el mejor Obviamente De todo lo peor, tratar de sobrevivir Nunca quise estar en la boca de todos Solo quise respirar Siempre puse el pecho por un buen amigo Tratando de ayudar Nunca fui tan bueno como parir al cielo Pero al menos no lastimé Quise volar y me cortaron las alas Y quise saltar y se robaron el vacío Quise gritar y me cortaron el sonido Quise cambiar y todo estaba perdido Nunca pude entender a la humanidad Nunca viviendo en paz Inventaron religiones, también muchas canciones Y al final todo igual Quise volar y me cortaron las alas Y quise saltar y se robaron el vacío Quise gritar y me cortaron el sonido Quise cambiar y todo estaba perdido Y que cambiaron y que lograron Todo por aparentar Y convencieron a unos cuantos Y endeudaron este lugar Quise volar y me cortaron las alas Quise volar y me cortaron las alas Se robaron el vacío Se robaron el vacío Quise gritar y me cortaron el sonido Quise cambiar y todo estaba perdido Y que cambiaron y que lograron Todo por aparentar Y convencieron a unos cuantos Y endeudaron este lugar ¡Suscríbete! 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 Quiero pedirte que no te vayas Tengo algo que confesar Nunca encuentro las palabras Creo que tendré que improvisar Si alguna vez yo me alejé Fue por debilidad Nunca quisimos llegar tan lejos Solo sé que sucedió En ningún momento me arrepiento Después de todo fue lo mejor Si alguna vez yo me alejé Fue por debilidad No puedo más Tengo que confesar Fue por debilidad Espérame Puedo cambiar Solo necesito una Una oportunidad Puede pasar Podemos caer Lo mejor es levantarse Y volver a correr Quiero pedirte Que no te vayas Tengo algo que confesar Si alguna vez Si alguna vez Yo me alejé Me alejé Me alejé Por debilidad Espérame 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 Puedo cambiar Y volver a correr Y volver a correr Y volver a correr Espérame Espero una razón Que me haga entender Que todo tiene solución Quisiera verte hoy Desaparecer Nunca fuiste Ser bueno es la razón Nunca te bastó Nunca te alcanzó Nunca te alcanzó Nunca te alcanzó La felicidad se hizo placer Hey, no puedes despertar El tiempo se acabó El tiempo se acabó Hey, no puedes reaccionar El tiempo se acabó El tiempo terminó El tiempo terminó Maldita humanidad El tiempo terminó Maldita humanidad Vendiste hasta tu fe Por el brillo del papel Siempre fuiste Ingenuo es la razón Condenado estás Al maldito reloj Que avanza Que avanza Avanza Sin parar Hey, no puedes despertar El tiempo se acabó Hey, no puedes reaccionar El tiempo se acabó El tiempo terminó Maldita humanidad Maldita humanidad Si en la claridad No puedes ver Si en la claridad No puedes ver Si en la claridad No puedes ver Si en la claridad De la claridad No puedes ver Hey, no puedes despertar Si el tiempo se acabó Maldita humanidad Maldita humanidad Yo me voy No tengo más excusas Sé que fallé El tiempo no ayudó Sí, quizás Me viene a doblar la apuesta No volví, avarice y descontrol Yo me voy, solo quedan los recuerdos Sé que perdí, más lo intenté No cañé Siempre dije lo que pensaba Muy tenaz Y me divertí No me voy a buscar mejor Porque no hay frío No hay calor No pido más De lo que tengo hoy Fui bendecido Con lo mejor Que sos vos Me voy a un lugar mejor Donde no hay frío Donde no hay frío No hay calor No pido más De lo que tengo hoy Fui bendecido Con lo mejor Con lo mejor Que sos vos Yo me voy Yo me voy Con el deber cumplido Fui feliz Y lo agradecí Sí, quizás Me viene a doblar la apuesta No volví, avarice y descontrol No me voy A un lugar mejor Donde no hay frío No hay calor No pido más Que lo que tengo hoy Fui bendecido Con lo mejor Que sos vos Solo soy un mortal Que dicen lo que piensan Solo soy un mortal Que dicen lo que sienten Solo soy un mortal Que mira con celos hoy Y mañana Será mucho más Solo soy un mortal Que dicen lo que sienten Solo soy un mortal Que siguen lo que creen Solo soy un mortal Que no necesita más Y mañana Tendrá lo demás Y cuando pienso en ti Quisiera hacer mucho más Para descifrarte Que dicen lo que sienten Que dicen lo que piensan Que dicen lo que piensan Solo soy un mortal Que dicen lo que sienten Solo soy un mortal Que mira tus senos hoy Y mañana Y mañana Tendrá lo demás Y cuando pienso en ti Quisiera hacer mucho más Para descifrarte Solo soy un mortal Solo soy un mortal Y mañana Y mañana Y mañana ¡Suscríbete! Gracias.